Hola youtuberos, hoy os voy a enseñar las precauciones de Will, para que no sufras al jugar. Bueno, empecemos, lo primero, nunca le des ojillas de marihuana a tu Will, porque si lo haces, nunca más podrás jugar a tus juegos preferidos. Si eres adicto a los porros, nunca le des uno a tu Will, porque si no tendrá cáncer y se volverá un matón. Sobre todo nunca le des con un quitamanías, dale con una escopeta, que es más satánico. Se recomienda jugar con el cable en el cuello, para jugar a juegos como el Will Party, aunque es una mierda. Aunque la Wii sea guay, no te emociones, porque puedes pegarle una hostia a tu amigo, xd. Si tienes hambre, que nunca se te ocurra hacer tostadas con la Wii, porque sabrán a mierda o a otra cosa, además la Xbox te las hace mejor. Si eres de esos que no tienen miedo a nada, no te tires con la Wii como paracaídas, ya que te pegarías una hostia muy gorda. Ni se te ocurra ponerlo en la basura, porque si la dejas podría coger la rabia, y atacar a cualquiera que se le acerque, xd. Si estás harto de tu Will, cometela, pero no seas ansioso y te la comas de golpe, siempre es mejor acompañarlo con sal, o unas buenas patatas fritas. Si vas a meter un disco a la Will, no metas el dedo, porque si no se volverá caníbal y la próxima vez te quedas sin dedo, xd. No le des fanta a la Will, porque no es una persona, además de que se prefiere la Coca-Cola. Si tantas ganas tienes, comprale el Sunni, que está a mitad de precio. No le enseñes a la Will un muñeco de nieve, porque le da miedo, y tampoco pongas el aire caliente porque si no la Will se va a la reconcha. No emborraches a la Will, pues no se puede emborrachar. Hijos de puta como van a emborrachar a una consola, y mucho menos acostarse con ella, es que hay que ser gilipollas. Por último, no le des una K47, porque tiene tendencias violentas de tanto jugar al GTA. Bueno eso fue todo, suscríbanse y puntúen bien. Ah, y nunca le dejen el coche, porque si no te quitan 12 puntos del carnet, y a pagar 600 euros por la puta Will. Así que ya estábamos con la República. Gracias por ver el video.